Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y entonces dije, tráiganme un banquito, pues me trajé uno de este tamaño. Bueno, es que voy a ser la asistente de planchado. Es cierto. Me voy a ayudar aquí con la plancha porque hoy... Si no, no iba a alcanzar, Marta. Era importante que nos ayudara. Exacto, aquí estoy a tus órdenes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, Martita, unas bolsas ecológicas para la casa. Ok. Y es así como que un concepto muy, muy, muy ecológico porque las vamos a hacer a partir de las sábanas viejitas de la casa. Oye, está bueno que demás... Oye, ¿cómo están promoviendo ahora que, por ejemplo, cuando vas al súper ya no uses tantas bolsas de plástico, sino que lleves tu propia bolsa y ahí te puedan echar las cosas y ya no... Para reducir un poco esto, el uso de bolsas de plástico. Y entonces vamos a hacer esta bolsita que nos ayuda a que guste. Pero vosotros compramos también en el súper, no unas ecológicas que venden ahora también. Pero mejor hacer la tuya porque... Que chiste, ¿no? Sí. Claro. Y cómo, en vez de comprar, vamos a hacer esta. Y además, como les decía, vamos a reusar las sábanas que generalmente tiramos, ¿verdad? Ok. Porque tienen un hoyito, porque están desgastadas y es lo que vamos a hacer. Entonces, que nos ayuden con la lista de materiales allí y vamos a ver qué vamos a necesitar. Pero básicamente, ¿qué necesitamos? Las sábanas. Ajá. Las sábanas que tengamos, pueden ser las de cajón o pueden ser las que son lisas. Ajá. Vamos a requerir de tijera, de cinta de difusión o cinta de bastilla, también la llaman, que la pueden conseguir en tiendas de manualidades o tiendas de telas. Y es esa que pega como con la plancha. Exactamente. Hace como unos meses hicimos un proyectito también con esta. Ajá. Y vamos a requerir de tijera. Ok. Solamente. Quizás hilo y aguja para reforzar, eso lo vamos a ver al final. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Con nuestra sabana vamos a recortar un rectángulo. Este rectángulo que yo recorté es de 70 por 45, ¿no? Dependerá, ¿verdad?, del tamaño de la bolsa que quiera hacer cada quien. Y lo hice de esa forma para que quedara una bolsa más o menos como la que vimos allá, como de este tamaño, ¿no? Sí. Y lo que vamos a hacer es planchar. Este proyecto es planchar, chicas. Ayuda un poco el hecho de que no necesites máquina de coser. Podrías hacerlo también con máquina de coser en casa. Pero para quienes no tengan, la cinta de difusión hace esa sustitución. Es esta, ¿no? Es esta. Aquí ya lo tengo cortadito el trocito. Y lo que vamos a hacer es posicionar aquí en la tela. Y lo que quiero es como que calcular más o menos el ancho de la cinta, que es de 1, 1.5 aproximadamente. Y lo que voy a hacer es esto, miren. La voy a doblar aquí sobre ella misma. Y aquí... Sobre la otra parte. Sobre la otra, porque ¿qué es lo que hace esta cinta? Cuando se somete al calor, al calor intenso, tienes que utilizar la plancha no en vapor. Va a fundir y va a adicionar, perdón, va a adherir las dos telas. Eso es lo que va a hacer esta cinta, ¿no? Ok. Y es mejor que colocar una sobre otra directamente. Entonces, hacer este doblez. Yo lo hago de esta forma para que quede un acabado diferente y ya vas a ver. Entonces, la voy a terminar aquí de arreglar. Déjame esconder aquí, como ven. Hay que esconder la cinta. Como ella se va a fundir y es como un pegamento, es importante que esté completamente por debajo. Porque si no, se va a pegar en la plancha. Esa cinta, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a planchar. Y aquí tengo mi plancha bien caliente. Oye, la vida se ve muy diferente cuando mides unos sesenta. Tiene otra perspectiva. Es otra perspectiva. Sí, que estoy viendo tu sección desde arriba. Estoy emocionante. Qué bueno. Como si estuviera en un palco. Qué alegría. Mire, ya, ya se pegó, ¿ves? La plancha es bien caliente. Como que se derrite, digamos. Como que se derrite exactamente entre las dos telas. Aquí le voy a quitar los alfileres que utilicé para fijar. Y mira, ¿ves? Aquí ya la pegué, ¿eh? Oh, oh, oh. Queda pegada rapidito. Buenísimo, buenísimo. Aquí en casita, tómese su tiempo, sobre todo con la planchadita, para que se derrita muy, muy, muy bien. ¿Esta dónde la venden esa cinta? Esta es la cinta. La puedes comprar en una tienda de telas. Ok. Porque es la que usan para la bastilla. Ah. Entonces, mucha gente la conoce como cinta de bastilla. Ok. Y aquí lo que voy a hacer es, vamos a crear como un saquito, ¿verdad? En la parte de abajo ahora voy a colocar también la cinta. La puedo doblar en sí misma. Ahí está. Aquí la voy a acomodar también. Listo. Y ahora a planchar, ¿verdad? Otra planchadita. Como esto está chiquito, lo voy a planchar. Sin vapor, hay que recordar eso, ¿verdad? Sin vapor, exacto. Porque el vapor como que ayuda mucho a los tejidos. Porque la suelta, ¿no? Ajá. Ah, pero no ayuda a la fusión de la cinta, ¿no? Y aquí, mira. Bien planchadito. Es. Ahí está. Y ya se pegó. Mira. De hecho, se me pegó aquí tantito, ¿ves? Ajá. Ya pegó una con la otra, ¿ves? Sí. Incluso aquí podríamos recortar para que quedara un acabado un poco más bonito. Y ya lo que hicimos fue un saquito. Ajá. Tenemos como nuestra primera parte de la bolsa. Ok. Y lo que falta son las asas, ¿verdad? Que vamos a hacer. Está maravilloso. ¿Ya? ¿Ya hicimos? Sí, está. Súper fácil. Sí. En este mismo tiempo vamos a cortar ahora las asas que van a ser unos rectángulos de 12 centímetros por 60, dependerá de qué tan larga quieras el asa de tu bolsa, ¿verdad? Y vamos a usar la misma cinta fusión ahora de esta forma. ¿Y sí resiste la cinta fusión? Sí resiste, pero tiene sus desventajas. Te voy a explicar por qué. En esta bolsa sí vale la pena que en algunos sectores, sobre todo los que tienen mucha tensión como las asas y la parte de abajo, le hagas una costurita recta, porque si vas a meter tipo la sandía, ¿verdad? O sea, se te puede desprender. Reforzarla. Entonces, reforzar en esas áreas sí es importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer esto. Corté dos trocitos de cinta fusión y lo que voy a hacer es doblar una. Aquí voy a utilizar la cinta para adherir y esta sobre esta. Como para que me quede más gruesa. Ahí es un doble pegado. Muy bien. Y aquí esto lo vamos igualmente a fijar con alfileres a lo largo de todo este rectángulo y nuevamente plancha, ¿verdad? Sí. Para crear el asa. Aquí ya tengo un asa adelantadita, aquí está, ¿ves? Entonces queda mucho más grueso y es un asa más reforzada. Claro. Y aquí está esta asa ya lista, ¿ves? Terminada. Y por último, con las asas ya listas, volviendo nuestro saquito de acá. Vamos, podemos hacerlo con la cinta fusión, aquí está. Vamos a posicionar las asas en el lugar donde las deseemos y con un trocito de cinta. Por fuera o por dentro también, dependiendo del gusto de cada quien. Y con un trocito de cinta, aquí lo voy a recortar, vamos a colocarlo en la parte posterior y planchar para fijar. Que vaya más hacia adentro, ¿verdad? Porque si lo dejamos muy apenitos, pues vamos a correr el riesgo de que se descarga. Claro, exactamente. Entonces, ahora con la bolsa terminada y vamos a ver ese detalle aquí. Se va a ver de esta forma, ya cuando ya lo planches, se va a ver de esta forma ya fijo. Y yo lo que hice, quiero mostrarles ahora en la otra parte, fue reforzar, como bien comentaba Marta, aquí esta vez con una costura. Con una costura sencilla, no tienen que saber mucho coser. Es una costura sencilla, recta, pero para que le dé cierto soporte a la bolsa y para que quede aún más bonita, mira, ves, la pintas. Con las técnicas que ya nos ha enseñado previamente. Exactamente, y que pueden ver también en la página, en losmarcianos.com, para que tengas tu bolsa completamente personalizada. Ahí está. Oye, qué maravilla, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Ya saben, anílense, usen las sábanas en la casa, no las tiren. Exacto. Y usen menos bolsas de plástico si pueden, ¿no? Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.